qué pasa chavales aquí en un nuevo vídeo vale de josé mi con flow colecciones vale aquí os traigo en un nuevo juego que me he descargado vale que se llama el geometry das vale voy a subir ese juego al canal y bueno chavales vamos para que nos escuche vale vamos a empezar tengo no sé cuántos intentos vale me cago en todo vale yo soy muy malo en esto vale acabo de empezar a jugar ahora me cago en la leche que le han dado joder tío tío me cago en la leche que le han dado no tío la madre que le parió pero cuántas son macho de vidas joder es que lo estoy diciendo yo mucho esto madre mía no paso eh no paso de aquí no paso eh por fin me he pasado me cago en tío no paso no me lo puedo creer chavales bueno chavales aquí como hemos visto primer juego ya no valió la pena bueno darle like como siempre suscribiros y comentar y comentar adiós